La crisis entre el torero y la diseñadora es cada vez más evidente, la última exclusiva de Ana María Aldón destapó la caja de Pandora y desde entonces los rumores de una profunda crisis con José Ortega Cano no dejan de surgir. Si con las palabras que pronunció en Viva la Vida dio a entender que las cosas se había resuelto entre ellos, la publicación de la revista Lecturas dejó en evidencia que la calma duró muy poco. Ahora, debido al interés que despiertan cada paso que dan es analizado con detalle. Kiko Hernán, relató cómo era la particular forma de vida del matrimonio, asegurando que cada uno hace sus actividades por su lado y que existe poca complicidad entre ellos por lo que no le sorprende las declaraciones de la diseñadora. Por si quedaba duda alguna, la reacción de José Ortega Cano al leer la entrevista que concedió Ana María Aldón no le agradó en absoluto. Una fuente cercana al diestro explicó a Informalia que ahí está cabreadísimo y sobre todo súper triste. No entiende por qué lo ha hecho. No entiende por qué en las últimas semanas buscar la polémica familiar informaron al mencionado portal. En esta situación sólo hace falta hacer la vista atrás y ver que los comportamientos y las revelaciones de la colaboradora de Viva la Vida son de alguien que no se siente bien y mucho menos conforme con su presente. Si busca o no la forma de divorciarse, por lo menos por parte del padre de Gloria Camila, no se dará. A pesar de todo lo que ocurre, éste estaría apostando por la unión de la familia. Sin embargo, es difícil no plantearse cómo podría lograr eso, si no logra compaginar de forma más consecuente su vida con la de Ana María Aldón, a quien en la mayoría de las salidas fuera de casa se le ve siempre sola, o tal como explicó Kiko Hernández con Marina. Nada fácil la tiene José Ortega Cano, porque la notable brecha entre ellos...